entonces aquí la palabra clave que una evaluación no estaría tan destacada porque aquí aparece en rojo y te dicen muy claramente que es capital fijo esa es la palabra clave desde la entrada tú sabes que primero necesito ampliar un poquito esto entonces tengo cuota inicial entonces si yo tengo una deuda de 45 millones la tasa de interés es del 10% la tasa de cuota inicial entonces esto sería igual a este por el 90 o si quieren por 1 menos este que sería lo mismo que el 90 entonces tienes estos dos valores esto sería la financiación tenemos la tasa efectivo anual esto es EA y esto es mensual esto sería igual a tasa nominal con este valor dividido este y aquí no sé qué pasó ahí listo tasa mensual listo sistema de capital fijo entonces recuerden que el plazo son 60 meses entonces el capital el capital fijo sería entonces la financiación dividido en 60 ya con esto hago todo tengo 60 periodos que los puedo rellenar que los puedo rellenar con esto series columnas que llegue hasta 60 este saldo inicial que es la financiación esta tasa mensual sería esto perdón este capital fijo sería entonces bloqueado ahí está este sería el interés que sería la multiplicación del saldo inicial por la tasa de interés mensual tasa de interés que voy a bloquear entonces la cuota se compone de la suma del capital no sin interés todo esto porque es capital fijo entonces el saldo final sería igual al saldo inicial menos el capital y este valor sería entonces el saldo final ¿les vio así? entonces ya que volvió a la pantalla volvámoslo a hacer me estaba advirtiendo que no salía entonces el saldo final y si lo copias hacia abajo pues debería quedar en cero y ya en cero pues listo aunque esta quede en cero porque el capital pues se mantiene constante ¿no? si haces bien esta parte pero digamos que te equivocas si el interés es el que lo que hace es el efectivo anual que eso sería un error miren que también quedaría en cero la tabla porque está trabajando con la columna C reduciendo y y lo que tengo es un error garrafal porque estoy usando la tasa efectiva anual igual quedó en cero entonces no se confíen de que quede siempre en cero confíen de que por ejemplo el interés sea el que es en este caso pues debería ser la tasa mensual y ahí ya está bien es que tampoco tiene sentido cuotas tan grandes ¿no? deberían prever eso sean cuotas de 6 millones pues no no tiene sentido entonces ahí sí ya quedó arregladito con la tasa ¿qué es? bueno porque no se confíen que siempre el hecho que de cero no necesariamente la tabla está bien pues en capital fijo en cuotas fijas que es la que sigue aquí sabes que bueno el enunciado no lo decía explícito debería aparecer pues por ahí dentro del texto que es cota fija entonces tenemos una casa que vale 135 además tenemos un plazo que es de 10 años entonces un plazo de 10 años una inicial de 25% entonces la financiación sería este por el 75% esto esto el plazo mensual sería pues 120 meses y la tasa de 9,1% efectivo anual tiene una tasa de él tasa nominal este este sería 12 dividido 12 eso error que a veces se subcometen que en vez de colocar 12 colocan por ejemplo el tiempo del plazo cuidado no es así una cosa la conversión y otra cosa el plazo del del problema y finalmente la cuota sería igual a la función pago la función pago dice la tasa mensual el tiempo mensual y el valor de la financiación entonces veo que alguno les dio sí está bien este valor es el que dejamos fijo son 120 periodos es más práctico trabajar con esto de series en columnas esto 120 ya se vuelve un poquito mecánico este es el saldo inicial pero si las cosas no cambian el interés sería igual a este valor multiplicado por la tasa bloqueado aquí si el capital es lo que hicimos antes que es la resta de estos dos y aquí el saldo final sería igual al inicial menos el capital el saldo inicial sería igual al final de aquí ya con eso listo lo copiamos hacia abajo y lo copiamos hacia abajo en esta el hecho de que den 0 sí te da indicios de que está bien siempre y cuando sea de capital fijo pero existe un método que no hemos visto todavía ese lo vamos a la próxima que se llama leasing que ese sí no queda en 0 pero eso ya es la otra clase entonces ya acabamos por acá entonces ahí les quedan las grabaciones para que pues revisen si si no les dio ¿y el tercero que está ahí en esa pestañita? pues aquí solo hay que averiguar el la foto entonces esta es esta es la tasa mensual esta es la tasa la cuota es la función pago con la tasa mensual el tiempo mensual y el valor presente esta es la cota son 50 millones ¿no? a 3 años me preguntan que parece un poquito alto si es un poquito alto porque es un montón de plata y poco tiempo son 3 años ya pues si lo tiras a 100 digamos no sé qué sé yo a 60 ya lo ves un poco menor o 120 ya lo ves un poco menor pero no se confía en eso con que más tiempo menos cuota no sé mientras más tiempo si baja pero bajas más al principio o sea a veces tú dices ah me voy a dar un lugar para una casa entonces 10 10 años no mejor 15 no mejor 20 no mejor 30 porque así cae un poquito no de 0 de 10 a 15 pues cae pero de 15 a 20 no cae tanto listo estás pagando más por gusto bueno ahora me dicen que les dio menos 0 el por decimales no no llega a darte la total precisión por ejemplo aquí yo tengo el valor y si yo le digo que resalte los menores que 0 él lo considera menor que 0 y es que la respuesta no es 0 sino 0 000000000042 bueno eso es 0 es por un tema de él él trabaja con 14 decimales si si usara de infinito quizás sí pero hay limitantes en los computadores bueno estamos en una cuota de de 36 entonces este tema se llama saldos necesito que que se concentre con esta parte que no sé por qué siempre tiene complicaciones este tema ten mucho cuidado entonces después mira que empiezo con esta palabra lo pongo en rojo después de sigamos de pagar la cuota por ejemplo la cuota 20 el cliente cargando el valor de las cuotas que yo tengo aquí son estos este es el valor de la cuota le pongo esto por acá este es el valor de la cuota el número de cuotas totales quizás puse más flechitas de las que necesitaba pero ustedes entienden si Diego este es el valor de la cuota y son 36 cuotas entonces le colocas 36 cuotas está congelada la pantalla que me está haciendo otra pregunta listo financiación 35 millones con 36 meses y este y esta tasa mensual entonces me da este valor 1 millón 258 perfecto cualquier duda me están diciendo vamos a averiguar después de pagar la cuota 20 quiero saber cuánto debe sí porque le cambiaste de 50 a 35 porque inicialmente decía 35 y yo le puse 50 estoy siendo consistente con lo que me estaban diciendo en el chat entonces listo dejémoslo como lo decía el enunciado entonces otra vez la línea de tiempo así que siempre me queda chueca voy a hacerle un poquito de eso le va a subir un poquito el tamaño otra pregunta ahí en las cosas de la nota decía que hay unas como unas presentaciones como unos proyectos eso de que es sí sorpresa luego les cuento eso listo entonces aquí entonces tengo tengo las flechitas que representan mis mis cuotas pero tengo flechas que son cuotas que no he pagado y cuotas que sí he pagado entonces digamos que estas de aquí que voy a colocar en rojo son las cuotas que no he pagado entonces algo para clarificar es que primero son 36 cuotas entonces las voy a colocar aquí abajo listo aquí están las 36 cuotas todas son 36 cuotas de 36 cuotas de cada una el tema es el siguiente y es que pregunta ¿cuántas cuotas no he pagado? a ver ¿cuántas cuotas no he pagado? no he pagado pues si he pagado 20 si he pagado 20 entonces me faltan 16 excelente entonces aquí coloco 20 como la cuota aquella cuota que la última que yo pagué y por acá tendré la cuota número 36 que es de las últimas que no voy a que no he pagado entonces el procedimiento que ustedes deben hacer es el siguiente deben tomar aquellas cuotas que no he pagado que son estas de aquí ¿sí? todos estos y las deben traer a valor presente pero no a valor presente cero sino a valor presente 20 que es el momento en el tiempo en donde estoy parado entonces eso es lo que tienen que hacer entonces deben considerar que el número de cuotas que tenemos aquí entonces son 16 cuotas tomas ¿ok? aquí hay si en toda esta historia son 36 cuotas de este de este valor ¿sí? aquí hay 16 cuotas 16 cuotas digamos que voy a colocarle no pagadas no pagadas de tanto entonces si tú quieres averiguar tu saldo pues lo traes a presente entonces ¿qué debes considerar? ¿cuánto es la cuota? la cuota es igual a esta este es el valor de la cuota mensual ¿cuánto es el plazo? a ver ustedes ya me dijeron que son 16 porque entonces colocamos 16 16 cuotas por pagar la tasa menos la tasa es igual a este valor de aquí ¿sí? es una tasa mensual entonces digamos que el valor presente de las cuotas ese es el saldo entonces utilizas para eso la función con la función VA y la función VA le dices mira esta es la tasa este es el número de cuotas que no he pagado y el pago porque son 16 pagos de estos es lo que traigo presente entonces estos 17 millones que acabo de hallar y que estoy colocando así en amarillo es un valor que está aquí en este momento del tiempo acá justo aquí corresponde con el saldo ¿sí? saldo en el mes 20 es de ahí está entonces destaquemoslo con otro color ahí está así bueno díganme por favor se entiende no se entiende registrado entonces aquí hagamos la tabla de amortización son 36 cuotas así que le decimos que lo llevamos hasta 36 bueno el saldo inicial entonces el saldo inicial sería 35 millones completo no estamos no estamos hablando de cuotas iniciales la cuota mensual ya se lo hace bastante bien la cuota por aquí la cual voy a bloquear el interés este multiplicado por la taza voy a aprovechar esta celda este es la resta de estos dos este es la resta de estos dos este es por acá esto lo copio hacia abajo este lo copio hacia abajo esto lo pinto así y ojo aquí para que quede registrado allí el valor presente con una función trayendo valor presente aquellas cuotas que no he pagado sin embargo si haces la tabla de amortización en la celda 20 que es esta de aquí este valor debe ser el mismo que este valor entonces hay una manera y es hallándolo es hallándolo con con tasa de interés y el número de cuotas por pagar y el valor de la cuota y trayendo todo presente o también se puede hacer la tabla de amortización y estos valores deben ser exactamente iguales ahí les queda de comprobación listo entonces paremos la grabación ahí un poquito con qué objetivo tú pedirías el saldo probablemente estás un poquito atorado con las cuotas atorado en el sentido que estás pagando cuotas muy altas entonces tú tienes la intención de disminuirlas una manera para disminuir la cuota constituye el hecho de de hacer un abono a capital entonces sabiendo que estás debiendo en el mes 20 17 millones 830 entonces tú vas a hacer lo siguiente aquí voy a sacar esto así y entonces coloquemos así grandote vamos a hacer una digamos una estrategia para dis minuir cuota entonces disminuir cuota y la otra estrategia puede ser disminuir el tiempo te voy a colocarlo frente a frente disminuir tiempo o sea disminuir cuota significa disminuir valor el valor de la cuota entonces ahorita revisamos Camilo entonces ¿cómo vamos a hacer? tenemos cuota por aquí y tiempo por acá ahora algo que esta celda o esta tablita que estoy haciendo esta va a estar asociada con esto y esta de acá que voy a colocar verde por ejemplo verde vómito va a estar asociada con eso como que cada condición de intentar disminuir o tiempo o tasa tiene su propia tabla de amortización entonces arranquemos ojo con lo que voy a hacer aquí voy a colocar el saldo saldo ¿cuál es el saldo? este de acá un poquito más amplio listo aquí en el tiempo voy a colocar el saldo ¿cuál es el saldo? el mismo este de acá listo ahora voy a colocar abono a capital digamos que es una es un valor que yo digo pues yo debo 17 millones en el mes 20 aquí voy a ser preciso que estoy en el mes 20 que coincide con la cuota 20 bueno el abono a capital también es para este y para este digamos que yo abono unos 5 1 mucho 4 millones te voy a colocar 4 millones por favor aquí el abono a capital escriban no le vayan a colocar igual 4 millones ok 4 millones y aquí mucho cuidado en el tiempo no le vayan a decir igual a este digamos que por pereza dicen ah no pues ya tengo este valor así no escríbanlo también entonces si tú tienes una deuda que en el mes 20 es de 17 millones 830 y abonas 4 millones entonces el nuevo saldo va a ser igual a este menos este igual por acá el nuevo saldo va a ser igual a este menos este vieron igualitos pero ahora lo que viene es hallar la nueva cuota dado que has modificado el saldo vamos a hallar una nueva cuota es este valor y así como hay una nueva cuota también hay un nuevo tiempo que estamos colocando así de color verde feo bueno háganlo por favor yo paro la grabación entonces ya sacamos el valor del saldo hicimos el abono tenemos el nuevo saldo también volvimos a colocar el saldo por acá escribimos el abono y tenemos el nuevo saldo la resta de ambos pues son iguales pero si tu idea es disminuir la cuota estás diciendo que cada cuota anterior era de 1.258 y tu interés es reducir ese valor entonces hiciste un abono capital de 4 millones así que la nueva cuota la vas a calcular de esta manera en fórmulas financieras tienes la función llamada pago pago me pregunta por la tasa bueno la tasa no ha cambiado es la del 1.47 recordemos el número de periodos ¿cuántos periodos faltan? pues faltan 16 periodos listo bueno averiguamos la cuota saldo abono y nuevo saldo ya saben le decimos pago con la tasa de interés que es esta el número de periodos que es este y el valor presente bueno el valor presente es negativo vea el nuevo saldo entonces me dan cuotas de 900 mil entonces noten que como cambia de millón 258 y cae a 976 entonces aquí en esta columna le voy a colocar abono por abono capital y acá en esta celda le voy a colocar los 4 millones creo que me salieron más recuerden estos 4 millones van a reducir este saldo ¿vale? te lo repito calculas el saldo elaboras a capital calculas un nuevo saldo así que como tienes un nuevo saldo calculas una nueva cuota y ya sabes que hay una reducción de la cuota de 1.258 a 976 134 listo les dije que esta tablita se relacionaba con la tabla de aquí abajo aquí la tabla de abajo tiene una celda llamada abono es una nueva y el abono pues no hay ningún abono antes y a partir de esta celda así ¿cómo se calcula un saldo? pues se resta del saldo inicial del capital y también le voy a restar este valor de acá los 4 millones bueno eso hace que de 13830 ¿si? y 13830 coincide con el 13830 de acá sin embargo mi tabla de amortización ya no queda en cero porque ha sufrido una modificación y es que a partir de la cuota 21 estas cuotas que estoy señalando aquí van a cambiar las cuotas a partir de esta fecha van a ser iguales a la nueva cuota que tengo por aquí que es este valor de acá y ese valor es el que voy a bloquear y a copiar aquí abajo porque la tabla de amortización ha sufrido una modificación han cambiado las cuotas han cambiado las condiciones ahora pago cuotas más pequeñas y si coloco esas cuotas más pequeñas aquí la tabla debe continuar dándome cero y ahora si estoy grabando si voy a parar la grabación también entonces ya tenemos el valor de la nueva cuota la otra opción digamos que la opción B sería disminuir el tiempo con eso estás diciendo que vas a continuar pagando las mismas cuotas de siempre y eso lo harías así mira en fórmulas financieras hay una zona para calcular el tiempo se llama NPR es una función NPR me pregunta bueno y cuál es la tasa de interés la tasa de interés es la cuota mensual que hemos venido pagando cuál es el pago el pago es el pago anterior o sea el de siempre que voy a colocar negativo que es de un millón doscientos cincuenta y ocho no va a variar sin embargo el que sí varía es el valor presente que corresponde al nuevo saldo de trece millones entonces me dice que es doce ¿qué significa eso? a partir de la celda número veinte ¿sí? puedo yo como reescribir las cuotas yo sé que hay aquí voy a colocarlo más grandecito hablábamos de dieciséis cuotas ¿no es cierto? aquí están las dieciséis mira aquí hay dieciséis cuotas el pronóstico es que estas cuotas de aquí abajo van a desaparecer vamos a ver acá me está diciendo que si yo hago un abono de cuatro millones el saldo me queda en esto si yo continuara pagando observen como calculamos esto si yo continúo a la misma tasa pagando las mismas cuotas entonces con este nuevo saldo yo en el mes doce de las dieciséis que faltaban ya salí de la deuda a ver entonces continuando estamos hablando que en doce cuotas salimos así que tendríamos que venirnos para acá ¿se acuerdan que en esta columna hacemos el abono? abono no fin y aquí colocamos cuatro millones un dos tres un dos tres cuatro millones así pues a este valor le resto los cuatro millones igualito que el anterior y ojo que no modifico las cuotas así que observen mira mira por aquí en doce ya casi terminamos estas cuotas negativas significa que no las tengo que pagar pues como no voy a pagar más dinero al banco entonces voy a borrar aquí esto de acá así ¿por qué no borré la trece? porque queda una colita miren que las cuotas son de millón doscientos cincuenta y ocho y no es exactamente doce es doce cero siete ¿si? entonces la última cuota la última cuota entonces van a ser digamos para pintarlo van a ser doce cuotas ¿qué color estamos usando? este van a ser doce cuotas iguales a esta de millón doscientos cincuenta y ocho y una colita una última cuota una última cuota de el saldo que quedaba más los intereses de noventa y un mil pesos es una cuota chiquita como la cola que te a veces pasan en los extractos que acabas la deuda y y te queda ahí y te queda ahí un un como una colita o un residuo no se refiere a eso a ver entonces observen lo siguiente por favor esta historia y aquí estoy grabando empezó con la palabra después se han dado cuenta que a veces las palabritas cambian todo el concepto por ejemplo esta palabrita capital fijo nos hizo hacer esta tabla de amortización en donde el capital fijo se comporta de manera fija y no la cuota que la cuota se pueden observar la que es variable y va cayendo conforme pasa el tiempo en cambio en cambio en esta cuota la fija es la cuota o en esta tabla perdón la fija es la cuota igual manera aquí la palabra después sucede una cosa y si dijera antes sucede otra entonces mucha atención porque vamos a hacerla antes para evitarme la fatiga de volver a hacer los muñequitos y que las flechas me queden chuecas voy a decirle clic derecho mover o copiar crear una copia y entonces voy a clonar la hoja aquí tenemos el saldo 2 y este es el saldo 1 el saldo 1 con la palabra después y el saldo 2 con la palabra antes que significa es en el saldo 1 cuando tú llegas al banco tú vas haces tu fila en el cajero hagas tu cuota mensual y después te diriges al counter donde está la señorita o el señor a preguntarle oiga señor como va mi deuda cuanto debo en esta situación la que viene a continuación tú no haces la fila y vas directamente al counter a donde está la señorita o el señor y le preguntas oiga yo cuanto debo entonces el acto de pagar la cuota o no la que corresponde en este caso para el mes 20 es muy diferente entonces vamos a hacerlo vamos a hacer eso las tablas de amortización pues me sirven continuemos hablando de un abono en 4 de 4 millones continuemos lo haciéndolo allí pero por favor entonces si quieren les doy un tiempecito para que hagan su clonación y y y y entonces una cosa es después y de otra cosa es antes vamos a hacer el antes que pasaba en después pues traes te preguntas estoy en 20 acabo de pagar cuantas faltan 16 las traes a presente listo esa es una ahora estoy en 20 no he pagado pero yo quiero conocer mi saldo bueno aquí esto te lo pongo más grandecito y esto va a suceder lo siguiente una pregunta sería pues si no has pagado cuando fue la última vez que metiste metiste la mano al bolsillo y pagaste bueno eso sucedió en 19 ok entonces como eso sucedió en 19 vas a traer las cuotas que no has pagado a 19 y vas a incluir la cuota que es la cuota 20 así que ahora van a ser van a ser entonces van a ser 17 cuotas no pagadas a presente y el momento en el tiempo al cual estamos llevando todo es a 19 no a 20 oye pero si yo estoy parado en 20 porque lo llevo a 19 porque tiene varios pasos el paso 1 si el paso 1 voy aquí a a ver si no daño nada listo el paso 1 va a ser hallar el valor presente pero entonces va a ser el valor presente o sea el saldo en el mes 19 el saldo en el mes 19 es igual a vamos a ver como hice esta formulita de acá lo hice con esas tres así que ahora tú tienes que decir la cuota mensual cuál es no la de siempre no ha cambiado siguen siendo 36 meses fueron 35 millones la tasa no ha cambiado así que esa es y la cuota mensual sigue siendo la misma perdón la tasa mensual pero lo que si cambia es que mira son 36 cuotas de las cuales he pagado 19 así que la respuesta va a ser 17 entonces el saldo en el mes 19 es 18 millones 812 hasta ahí cómo va todo todo en orden no se les complicó la vida ¿me entienden? el asunto es que acabo de averiguar el saldo en 19 pero yo no estoy en 19 estoy en 20 entonces ahora lo que debes hacer es empujar el saldito este saldo en 19 le ves más o menos esto tú la última vez que pagaste fue en 19 y el día que te tocaba pagar la cuota 20 fuiste al banco pero no pagaste sino que fuiste directamente a la a la oficina del director pues financiero no sé o el asesor y le preguntaste ¿cuánto debes? como tú durante ese mes no has pagado nada y el día que te tocaba pagar no has pagado nada te van a cobrar intereses por ese mes así que lo que tienes que hacer es llevar a valor futuro este valor por un mes lo puedes hacer así igual el valor de aquí arriba por 1 más la tasa de interés entonces el saldo en el mes 20 que lo hayas con el valor presente en el mes 19 por 1 más la tasa de interés es igual a 19 millones 088 y este valor de aquí es el saldo en 20 19 millones 088 bloquémoslo bien entonces si hay un saldo en 20 lo que sucede es que tuvimos que averiguar primero cuánto era la deuda en 19 y empujarlo un mesecito al futuro entonces el saldo que vamos a usar en nuestros cálculos es este de aquí no este de acá arriba ese fue un paso previo para hallar el saldo definitivo así que voy a tener que trabajar con este de acá así que en las tablas donde estuvimos trabajando el saldo es este y el saldo de aquí es este como ya tenemos calculado eso inmediatamente nos salen el valor de la nueva cuota y el nuevo tiempo entonces aquí la tabla va a quedar en 0 debería aquí el valor es de no 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 va a quedar en 0 porque nos toca modificar una cosita el problema se genera aquí ¿si? aquí tenemos un problema y es que tenemos que corregirlo y que estén en amarillito o sea que si no no les va a quedar en 0 tenemos que hacer un ajuste ¿por qué? porque por este tema del antes después es una cosa y antes es otro hasta ahora a ver ¿cómo van? quisiera ver así que para recalcular el abono a capital cuando tú pagas en el mes 20 este saldo tienes cuando tú calculas el saldo en el mes 20 y apagas este abono a capital y disminuyes la deuda para la nueva cuota una pregunta es ¿esta es la tasa? si la tasa es la de la que está aquí el número de periodos 17 o 16 ¿qué dicen ustedes? ¿qué número debería colocar en un número de periodos? 17 o 16 para ver qué me dice por el chat lo me dice bien yo ya estoy en 20 lo de 19 fue solo para hallar el saldo pero avance un mes así que faltan 16 eso lo tienen que corregir porque está en la fórmula está asociado a 17 a la celda que contiene el valor y en B22 dice 17 no tienen que colocar 16 lo colocan a mano y lo mismo en el tiempo ¿no? en el tiempo la tasa no cambia el pago es el mismo el valor presente no le pasa nada listo ahora el cambio que vamos a hacer además de los 16 que colocamos aquí abajo tenemos que modificar este 13 de aquí ¿sí? miren bien lo que vamos a hacer nosotros dijimos averiguamos el saldo en 19 ¿cuál es? 18 8 12 ah míralo está acá arriba y está aquí en la esquina cualquiera de los dos nos sirve digamos que es este de aquí arribito el saldo en 19 es este valor de acá arriba ¿qué sigue? pues lo que hicimos aquí fue llevarlo a futuro con uno más la tasa con el objetivo de reconocer los intereses causados por un mes entonces yo le puedo decir más los intereses de un mes aquí están mira esta es la columna de interés entonces le sumo los intereses de un mes ¿y cuánto me da? 19 088 que corresponde con este 19 088 ¿sí? y lo que hago después es restarle los 4 millones que tengo acá como siempre pues para que me dé 15 088 que coincide entonces con este 15 088 le colocas la cuota y la tabla te queda en 0 sería bueno que le echen un repasón general sé que en Semana Santa a veces no coge ni un cuaderno pero traten de no oxidarse con el tema que se volvió un poquito más complejo cualquier duda me dice les recuerdo porque he grabado que probablemente la clase del 9 de abril va a ser una clase grabada probablemente voy a tratar de que se ha salido en vivo les aviso por el por la por me estaba enredando no no estoy en la oficina entonces el saldo el abono el nuevo saldo y este es el nuevo tiempo de igual manera como lo hicimos aquí abajo tenemos que decirle este es el saldo anterior le sumo los intereses de un periodo le resto el valor del abono si observen que me queda en 1328 entonces esta vez si me voy hasta 13 un poquito más abajo entonces debo incluir a 13 en el plan de pagos incluyo a 13 en el plan de pagos no y entonces me queda una colita pero la colita no la tengo que sería más allá de 13 bueno entonces bajo esto 1 lo bajo ahora si la colita sería la suma de este más este así que lo vuelvo a hacer más este más este entonces la última cuota es esto S S 359 S 359 mil pesos representa el 2 coma el punto 28 ¿sí? entonces esta es la última cuota entonces la pregunta es ¿cuál es la última cuota del plan de financiación? ¿no?